Ahí suenan las palmitas, al ritmo de la cueca cuyana, sigue la tardecita cuyana, sigue la farra, entre San Luis, San Juan y la hermana querida Mendoza, desde allí vienen llegando, desde la tierra de Maipú, señoras, señores, aquí cantan, al ritmo de la cueca cuyana, los Chimeno. Buenas tardes, que suena. Aplausos, bienvenida por ellos. A ver las manitos de la tribuna allá enfrente, vamos. ¡Fueca cuyana! Para todo el país, señores. ¡Al agua! Vaya salando la carne, que la noche está en pañales. Vaya salando la carne, que la noche está en pañales. El risotada, nuevas bromas, el vino pide otra ronda. Apaguen los celulares, que las comadres no llamen. Otro corcho haciendo ruido, como yo obligo a mi amigo. En la cueca de las barras, en la cueca de las barras, en mesa chica se canta. ¡Vaya salando la carne, que la noche está en pañales. ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales. Y un compadre se hace cargo. ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales. ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales. ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales! ¡Fuera salando la carne, que la noche está en pañales! Según la tradición cuyana no hay cueca sin gato Antiguamente los guitarreros se ponían a tocar la cuequita Entonces le daban pie a los bailarines Por si querían seguir bailando o no Entonces los guitarreros decían No hay cueca sin... Y los que querían seguir bailando decían gato Y seguían bailando Entonces de ahí nace la tradición Entonces a ver, según la tradición cuyana No hay cueca sin gato Y las manitos, las tribunas, las manitos Gatito cuyano Voy a cantar un gato bien cuyanito Voy a tomar un trago y bien purito Voy a cantarle al río que me acompaña Llegamos a Cacheuta y se armó la farra Y la luna compañera está zarandeando Se acaba Esta preemprenda en fuego Esto es mi pago Sonadas, cuecas, gatos, los guitarreros Las comadres charlando sin perder tiempo A una cullana hermosa estoy mirando Con giro y contra giro estoy bailando La noche va pasando y el alba llega Se acaba Pensa que bien cuya no viva Cacheuta Vamos nomás Bueno che, en Cullo se utilizan mucho las serenatas, viste Y todas las serenatas son con una tonada Obviamente si hay alguna chinita por ahí, bueno una tonada de amor Pero por lo general también se suele dar a algún compadre En esta ocasión vamos a cantar a las chinitas de acá que están presentes en Jesús María ¿Está el grito de las chicas abeleras o no? A ver ¡Ay mi amor! ¿Vos le querés chorear a las mujeres a Abel? Se las voy a robar todas Algo así es el grito cuyano que tienen que hacer Cuando la última estrofa de la tonada siempre va dedicado a una persona o al público en general Es ahí cuando tienen que hacer el grito cuyano, ¿estamos? A ver Grito cuyano a la una Grito cuyano a las dos Grito cuyano a las tres ¡Sí señor! ¡Vámonos va! A ver Ni siquiera me doy cuenta Ya estoy de nuevo a tu lado Y no hace falta que venga mi amor Soy yo el que te anda buscando Siempre encuentro algún motivo Para pasar por tu casa Ya al encontrarme contigo No sé qué diablos me pasa No sé qué diablos me pasa Que no encuentro las palabras Para decir que te quiero Si hasta me quedo sin habla Cada vez que estoy contigo No sé qué diablos me pasa A ver El grito cuyano Para toda la gente de San Juan Y hasta parece mentira Cuando el amor nos atrapa Uno se pone blandito ¿Cómo qué? Como bizcocho en el agua Se nos aflojan las piernas Se hace un nudo en la garganta Ya hasta las manos Ya hasta las manos nos pierdan ¡Para mí, Mendoza, querida! ¡Para mí, Mendoza, querida! La tonada es un abrazo Que se le brinda al amigo Y mientras tanto en un jarro Así, mira Le acerca un trago de vino Es costumbre aquí en mi pago Agradecer al que toca Agradecer al que toca Cada vez le apaga el fuego Que el cantor lleva en la boca Ahí va el grito cuyano ¡Vamos! Todos los cuyanos vivan Un traguito siempre entona Y de mi pecho se asoma Toda el alma en la tonada Tengo una sed que me ahoga No sé qué diablos me pasa ¡Salud! ¡Aplausos! ¡Aplausos para los chimenos! ¡Hay un grito! ¡Hay un grito que se está imponiendo por todos lados! ¡Oh! ¡Otra! A ver cómo le sale a ustedes A la una A la dos Y a la tres A ver Más largo, más largo Más fuerte, más fuerte Vamos de vuelta Uno, dos, tres A ver ¿Listo? ¡No! ¡Eso es! ¡Sí, señor! Para los relatores Néstor Daniel Mario Queridos amigos A los payadores Tito Carlitos A Nicolás Membriani Y a los músicos A todos Salud A parceros Salud Ahí va la despedida de los chimenos A parceros Gracias compadre Pascual Bueno, gracias gente linda Gracias a toda la gente de la comisión Por habernos invitado Y habernos hecho parte de este festival tan hermoso que tanto admiramos Con esta canción nos despedimos Somos los chimenos de Mendoza Nos pueden seguir en las redes sociales Así estamos en contacto Les pedimos que nos acompañen con el corito Que dice así La 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 Si el vino viene, viene la vida, el vino viene, viene la vida Vengo a tu vida, tierra querida, vengo a tu vida, tierra querida Quiero morirme cantando bajo tu parra amadurada Y que me encierren al alma regalo de vino, mi tumba Regalo de vino, mi tumba ¡Vamos, dice, vamos! Si el vino viene, viene la vida, el vino viene, viene la vida Vengo a tu vida, tierra querida, vengo a tu vida, tierra querida ¡Vamos! Quisiera dejar mis huesos bajo cielo mendocido En mi sangre, en mi sangre, en mi cerezas Vuelvan camino del vino Gracias, Horacio, querido, por estas cosas lindas que nos brindás Y nos has dejado para el resto de la vida ¡Qué triste ha de ser morirse y no volver nunca más! Porque es tan linda la vida, y tan chulo el camino Que si me muero algún día, entiérrenme en mi Mendoza querida En San Juan, allá en La Rioja O en Cafayate, la hermosa que en vino Habré de volver Y cuando lloren las villas, para que rían los hombres De devolver las copas, que habré de mojar las bocas De mis viejos compañeros O tal vez, tal vez, de la que quiero Y no me pudo querer Y en una noche de farra, cuando lleven la guitarra Si ven al vino llorar Déjenlo, déjenlo llorar su pena En su lágrima morena Como nunca, como nunca Él canta Si el vino viene, viene la vida Si el vino viene, viene la vida Vengo a tu linda ¡Vamos! La vida es un vino amargo Dulce enjarra compartida En los que nadan, que nadan, se ahogan solito en la vida. A ver, vamos las manos de todos arriba. Muchas gracias Jesús María. Todos, todos, todo el mundo con las manos arriba. Haciendo palmas y cantando, porque dice... Si el vino viene, viene la vida, el vino viene, viene la vida, vengo a tu 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 vida. Muchas gracias, feliz año. Gracias. 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 Esto ya es un monumento. Gracias. Gracias. Víctor Remello. A parcero. A parcero. Adelante usted. Adelante usted. Adelante usted. Adelante usted. Adelante usted.